Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Cuando hablamos de una ley especial de inclusión de las personas discapacitadas, tenemos en primer lugar que reconocer que las discapacidades, como muy bien nos ha explicado el diputado David Reyes, pueden ser físicas, mentales, sensoriales. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que entender que es la inclusión de estas personas de pleno derecho a la sociedad. Por lo tanto, lo que hoy se está aprobando es un hecho que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la antropología. Es un hecho sociológico, pero también es un hecho histórico. Y siendo un hecho histórico, quiero dar algunas pinceladas sobre la historia, sobre las personas que a lo largo del mundo han tenido discapacidades. Antes de nuestra era, cuando Esparta era una nación guerrera, que tanto admiramos cuando vimos la película Los 300, sobre la guerra de las Termópilas contra los persas, evento que salvó lo que con el pasar del tiempo sería la civilización greco-romana cristiana. Hasta la llegada de Pericles ocurría algo terrible, con aquellos que nacían o adquirían en el transcurso de la vida deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que les impedían su participación plena y efectiva en la sociedad. Esto es, niños que nacían con alguna discapacidad, adultos con discapacidad, eran marginados, pues eran lanzados desde el monte Taigeto, pues no querían que en su bella y floreciente civilización existieran personas diferentes. Para esto calificaban también las personas con epilepsia y otras enfermedades mentales. Era el culto a la belleza y a la perfección física. Por el contrario, en Atenas se comenzaron a crear lugares saludables para estas personas. Esto lo hizo Pericles en Esparta. En Asia se les abandonaba en el desierto o en los bosques. En la India se les abandonaba en la selva o se les lanzaba al ganges. En Egipto eran abandonados. En la antigua Roma eran lanzados desde la roca Tarpeya. Los Masái los asesinaban, etcétera, etcétera, etcétera. Los Semán de Tailandia, por el contrario, los consideraban sabios. Los Mayas los respetaban. El judaísmo elevó a quien tenía una discapacidad a la dignidad humana, merecedores de la atención de la sociedad y de participar en los asuntos religiosos, pues a pesar de sus diferencias, también ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Para los nórdicos, los discapacitados eran verdaderos diosos, pero en época moderna, los nazis, hace no mucho tiempo, los asesinaban. La historia es rica en malos ejemplos y en ejemplos que no viene al caso a seguir mencionando. Por eso, en ese sentido es que surge una ley que muestra lo que es esta Asamblea Legislativa, la reunión de los representantes del pueblo para tratar que exista una mejor y más justa sociedad. Vivimos en una sociedad que busca la inclusión de todos, sin ningún sesgo. Y en eso se basa la ley que estamos aprobando esta tarde y que se puede resumir en pocas palabras. Le da responsabilidad al sector público para el bienestar de los discapacitados, establece sus derechos, facilidad de movimiento, acceso a las comunicaciones, a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad, a la cultura, a una identidad específica y se sanciona a quien falte a estos derechos. La importancia en salud de las personas con algún nivel de discapacidad radica en que estas tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, por lo que tienen más necesidades insatisfechas. Las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades solo raras veces tienen como destinatarios a las personas con discapacidad. No se consideran muchas veces las afecciones secundarias a la discapacidad como las infecciones urinarias a repetición, la osteoporosis, las ostomías, el dolor crónico y tantos otros síntomas que aquejan a estas personas. Esta maravillosa ley que demuestra nuestra humanidad nos da una responsabilidad más a quienes legislamos en salud, pues se hace necesario evaluar las políticas vigentes y los servicios actuales que el Estado brinda con el objeto de reducir las desigualdades sanitarias y planificar el mejoramiento del acceso y la inclusión, así como establecer normas de asistencia en salud en relación con las personas con discapacidad acompañadas de mecanismos para velar por su cumplimiento. Eso será difícil cumplirlo en esta legislatura, pero debe ser un compromiso de esta Asamblea Legislativa que debe asumir con seriedad y responsabilidad. Igual seriedad y responsabilidad esperamos del Sistema Nacional Integrado de Salud para que le dé a todas estas personas la debida asistencia preventiva, curativa y rehabilitativa. Enhorabuena para los miembros de la Comisión de la Familia, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Enhorabuena para todo este Pleno Legislativo que en pocos minutos estará aprobando esta ley. No puedo terminar sin felicitar a los líderes de las diferentes asociaciones de personas con discapacidad que se hacen presentes esta tarde. Así también quiero felicitar a todos los maestros del país porque este día se celebra el Día del Maestro Salvadoreño. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.